hola a todos bienvenidos al primer vídeo en este canal decidí empezar a hacer vlogs porque siempre quise hacerlos y nada a mí me gustan los vlogs soy una chusma por naturaleza entonces me gusta ver lo que hace la gente durante su día a día o en la semana y básicamente bueno si no saben lo que son los vlogs son eso es como mostrar un poco el día a día lo que hace uno y nada acompáñenme y vamos a ir probando y ver qué sale bueno me calenté la porción de tarta de tarta de carnes y me hice una pequeña ensalada de rúcula y tomate y nada 10 de 10 voy a comer hoy listo aparezco de vuelta estoy por irme a dar la segunda dosis de pfizer esperemos que no me agarre ningún síntoma después porque estuve leyendo de gente que bueno que tuvo fiebre y cosas así así que la matilla se la dio igual y estuvo bien la agarró un poco o sea como que tiene un poco fibrado el brazo y estaba un poco cansado pero aparte de eso todo normal la vez anterior igual el enfermero me mató y me dejó todo el brazo moreteado así que espero que no pase eso esta vez y bueno me voy el domingo 19 va a haber un o sea las franches tricolores cumple de 60 años las franches tricolores básicamente es como el grupo acrobático de la parte de la fuerza aérea acá de italia y bueno van a ser como un show y qué sé yo la cosa es que hay que entrar o sea tenemos que sacar el pase antes hoy habría la inscripción para el pase y tengo mil o sea en mi número en cola es 1263 ahora cambia no porque cuando me metí tenemos como 40 minutos de espera nada increíble que tanta gente lo quiera ver por suerte saca cerquita igual pero veremos hola buenos días ayer me vacune y nada me da un poco el brazo pero más que nada es eso no tengo ningún otro síntoma por suerte y ahora bueno como verán atrás estaba sacando el turno ese para para lo de las franches tricolores que al final conseguí sacar así que nada el 19 vamos a estar viendo ahí el show que van a hacer esperamos que está lindo qué pasa qué lista pasando esta bebé qué pasa parece que alguien quiere comidita no qué pasa qué pasa qué pasa qué pasa ¡Suscríbete! 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 Hola gente, estoy viva. Ayer despues de grabar el clip diciendo que me sentía bien. Empecé a sentirme más Básicamente en guayeta a grabar el click Nada, estuve con un poco de fiebre Y dolor en el cuerpo Durante todo el día Así que estuve en la cama Hoy yo me siento mejor Así que nada Solamente venía a comentar eso Que me mató la segunda dosis De la Pfizer Pero ya estoy bien Fue solo un par de horas Como unas 5 horas tal vez Nada terrible Hola Hoy es sábado y estamos yendo a Tomar un café Acá en el centro de Codroipo Y de paso les voy a mostrar un poco la ciudad donde vivimos Esta es la escuela primaria Acá en Codroipo Y acá atrás Hay un parquecito con juegos Que siempre está lleno de gente Acá no hay nadie Igual porque fue temprano Y acá Hay una cancha De básquet Y una cancha de No sé qué es lo otro Pero siempre están andando en patinita Y todos así Y ahora estamos caminando por este Barriecito De Codroipo De casitas Re lindas Nos encanta Y lo que tiene es que Como que no parecen Las típicas casitas italianas Que están una al lado del otro Sino que son más como casas independientes Con patio Y acá hay vereda Porque no suele haber vereda La vereda suele ser mínima En las calles La vereda más grande de Italia Miren el coso este Es para que toques Y te cambia el semáforo a rojo Y puedas cruzar Pero este es nuevo Y parece que anda Porque hemos visto varios En la ciudad Y no anda O sea, vos lo tocas Y estás esperando 5 horas Y no pasa nada Pero bueno A ver Ahora Si yo toco Está pasando un auto Debería cambiar ahí Ahí cambió Para que cruce Que genialidad Y no pasa nada Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Viste el gatito? Hola, gordo. Es muy linda esta casa. Y encima tiene un gatito. No sé si se llega a ver. Ay, huyó. Le dio miedo. Y esta casa de acá también se ve prometedora. No son las típicas casas italianas a las que ya te acostumbras. ¿Está linda esta casa? Está linda esta casa. Se ve como muy moderna. No es de raro eso que tienes ahí arriba. Sí, es raro. Pero se ve... Ay, mirá la reja, qué linda. Es re linda, es re moderna. Me re gusta. Igual que este, eso de ahí arriba, si lo mirás de acá, va a ser cerrado. De costado lo tenés que mirar para que parezca que esté cerrado. Acá hay otra casita. Y ahí venden... Plantitas. Tendríamos que ir a chusmear algún día y comprar plantitas. Bueno, puede cerrar el vlog acá. Tal vez quedó un poco extraño. Pero bueno, es hasta que le agarro la mano un poco. Es el primer vlog que grabo. Y bueno, nada. Gracias a los que se quedaron hasta esta parte. Y nos vemos en un próximo video. Chau.